¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. Ahora nos toca la predicción de Piscis para el mes de agosto. Piscis, este mes te veo que has estado muy estresado. No estás comiendo bien, estás comiendo cosas muy grasosas, mucho fast food, y eso te está llevando a tener problemas intestinales y ya hasta te están empezando a doler como que las rodillitas, de que te hace falta nutrientes, te hacen falta vitaminas. Entonces, por favor, este mes necesitas empezar a comer bien, sanamente, muchas frutas, muchas verduras. Trata de tomar mucha agua, muchos líquidos, muchos jugos, muchos tecitos. El té verde a ti te caería de maravilla ahorita porque te va a ayudar a desintoxicar todo lo que has estado comiendo y tomando en exceso. En el trabajo las cosas veo que tienes mucho trabajo, demasiado, cosa que te va a estresar mucho. Y ese estrés te va a llevar a estar un poquito geniudo con tu pareja y con todas las personas que te rodean. Relájate, mi amor. Todos son etapas. Así como ahorita hay muchísima carga de trabajo, va a venir una etapa muy relajada. Entonces, cálmate y déjate fluir de manera orgánica, pues ni modo, a cumplir con lo que hay que cumplir. Si tienes un negocio propio, veo que vas a tener mucha chamba. Tal vez no tengas demasiadas ventas, pero relájate. Muchas de esas personas que a lo mejor están entrando a preguntar y que dices, oye, nada más preguntan y no compran, más adelante van a ser clientes seguros y que aparte te van a recomendar con más personas. Entonces, ten paciencia. En tu salud, como te digo, veo que tienes que cuidarte porque has estado un poquito con excesos de comida. Entonces, aguas. Ve al doctor, aliméntate bien y eso te va a ayudar bastante a sentirte más ligero. En el amor, sé más amoroso, mi vida. Sé más relajado. Hazle a tu pareja lo que quieres que ella te haga a ti. Si quieres que ella sea tolerante contigo, sé tú tolerante. Si quieres que sea más amorosa, sé más amoroso y dile tus necesidades. Pero también sé empático de escuchar las necesidades de tu pareja. Te recomiendo que te rodees de aromas que te tranquilicen. La esencia de lavanda, el geranio, los aromas cítricos también te van a ayudar a relajarte y a quitarte la depresión y esa tristeza y ese corajito que traes. Si de plano te sientes muy alterado, ve al doctor para que te mande algún medicamento que te pueda ayudar. Bueno, si este tipo de videos te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Oterica. Les mando un enorme beso. Bye. Estoy armando un curso de limpias, purificaciones, talismanes. La vamos a dar tanto de manera presencial como, si tú no estás aquí en México, Distrito Federal, también te la puedo dar online a través de Skype. Igual que estamos haciendo las lecturas de Tarot, de igual manera yo te puedo dar tu curso a través de Skype y que tú aprendas todo esto. ¿En qué va a consistir este curso? Bueno, en este curso vamos a aprender cómo limpiarnos y purificarnos, tanto a nosotros como al ambiente, de una manera integral. Vamos a manejar desde cuáles son los mejores amuletos y talismales, qué significa cada uno. Vamos a hablar de limpias, baños, rituales de purificación. Y vamos a dar tips de cómo hacer tú mismo tus bálsamos, tus lociones que te limpian, tus lociones protectoras. O sea, unas son las que te limpian. Es decir, se te pega una larva, te la pones y se te quita esa mala energía, ¿ok? Hasta se te pueden quitar dolores de cabeza, enfermedades que se estén alojando en tu cuerpo vital, etc. Otras son las lesiones o los bálsamos que te ayudan a bloquear, como envolverte en un huevito áurico y que no te entren esas malas energías. Y otros son los bálsamos que te ayudan a armonizarte, para que tú estés con tu energía equilibrada, tus chakras en orden, etc. De esta manera podemos no solamente limpiarnos a nosotros, sino obviamente a todos los que amamos. Como te digo, puedes limpiar tu casa, tu recámara, tu negocio, etc. La verdad, va a estar muy muy bonito y como te digo, está muy integral, porque manejamos desde los amuletos, las limpias, baños y rituales, y cómo tú mismo hacerte tus herramientas, que son imprescindibles para todo esto. Y mejor aún, son imprescindibles porque son personalizadas. No es lo mismo la loción que necesita una persona que la que necesita la otra, porque sus necesidades son distintas. Hay quienes sufren mucho de envidias, de ataques energéticos, de pesadillas, hay quienes tienen los centros muy abiertos, etc. La verdad, va a ser un curso muy bonito y muy completo. Si a ti te interesa participar en este curso, ya sea presencialmente, es decir, en vivo y que nos veamos, o de manera online, te dejo aquí abajo en la cajita de descripción mi correo electrónico, cabaguna.hotmail.com, para que desde él me contactes, y entonces ya yo te pueda indicar horarios, fechas y costos. La verdad es que va a estar súper bien y vas a aprender un montón. Espero que se animen, la verdad va a estar increíble. Aparte, si estás aquí en el Distrito Federal, nos podemos conocer, vamos a poder platicar, vamos a poder echar la chorcha, y lo mejor de todo, vamos a aprender algo imprescindible, para nosotros y para toda nuestra familia. Entonces, espero que les guste, espero que se animen, y me encantará conocerlos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Bye.